cuando lo voy a poner no sé los compré porque me gustaron al bar simpson por aquí hola amigos marquitos toys hace algunos minutos nos estuvo compartiendo unos tenis que la verdad está muy padres son de edición de bar simpson adidas y es que a mí me gustaron muchísimo marquitos de ahí nos estuvo diciendo que también le gustaron muchísimo pues está bien placo son ese tenis que nos estuvo mostrando marquitos y es que si quieres saber el precio real de cuánto le costaron esos tenis quédate a ver este vídeo porque más adelante les voy a estar mostrando cuánto le costó así que vamos la historia que nos compartió buenos días pero les voy a mostrar unos tenis que compré hace días que se me hicieron chilo cuando me lo voy a poner no sé los compré porque me gustaron que traen al bar simpson por aquí tan chilo no y pues a lo mejor muchos creímos que iba a ser el precio de los tenis que se compró marquitos un precio más caro pero pues no no están tan caros amigos y pues sí son originales sus tenis de marquitos toys porque luego salen con que es pirata o que es clon y pues ahí no los estuvo mostrando ustedes qué opinan qué tal se ven los tenis y pues sí se ven muy padres esos tenis de bar sin eso te invito a comentar suscríbete para más contenido